El Dío de la Candelaria forma parte de una de las tradiciones más arraigadas en Tulancingo, en la que se celebra la presentación del niño Dios en el templo. Han sido casi dos años de zozobra debido a la pandemia de la COVID-19. Quizá por ello los fieles católicos tengan una mayor sensibilidad y no les importa la hora para acudir a la iglesia y en su caso invertir en el atuendo para adornar a la figura que representa hoy más que nunca una esperanza. La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles fue escenario de esta actividad. La Virgen de la Candelaria se festeja exactamente 40 días después de la Navidad y es debido a que en esta fecha la Virgen se purificó después del nacimiento del niño Jesús y llevó candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. ¿Qué significa para usted traer al niño Dios esta tradición? Pues es una fe que nosotros siempre hemos tenido como católicos y para nosotros significa el nacimiento del niño Dios, de Jesús. Pues es una bendición porque ya que mi sobrina me pidió que quería un niño, pues yo dije, se lo voy a dar. Somos católicos, tenemos que hacerlo. Unión y una religión. Pues recordar su nacimiento, su bautizo, el niño Dios. Es este, ahora es que el compromiso de traerlo y estar agradecidos con él y para estar bien con la familia y todo. Este era el festejo original, sin embargo, en la época del Virreinato, el Día de la Candelaria coincidió con la temporada de siembras, que iniciaba precisamente el 2 de febrero y se festejaba como hasta hoy, con tamales como platillo principal. Es una grande bendición para nuestros hogares, nuestras familias, el mundo entero. Dar una bendición ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, que sea una grande bendición para que culmine todo esto. Uy, pues algo bien lindo, para mí es todo el befe. Es algo ya de tradición de mis papás, de mis abuelos. Es como toda costumbre, ¿no?, cada año y pues la verdad, la devoción de uno. Que sean bautizados mis niños y que estén con nosotros y nos acompañan. Pues para mí es muy sagrado. Lo traigo, ahora sí que lo traemos con devoción para que, ahora sí que Diosito nos ayude. Por eso lo vestimos del niño doctor, para que nos cure de la enfermedad que tenemos ahorita en esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!